¿Cuál es el problema de la música? Es algo que está ahí sonando y eso es muy indiferente de si yo existo o no, entonces es como, pues todo bien. Yo empecé tocando batería a los 12 años en la iglesia a la que iba, ¿no? Ah, fui a una audición para el grupo musical y yo era como que el único ahí baterista que sabía tocar cumbia. Entonces, pues sí, estuve como que en varios grupos de norteño y cierreño, a la par de que también estaba en como mis grupos de covers alternativos y como, o sea, también yo siempre veía también el mundo de la música anglo también. Este, también, no sé, o sea, como que siempre estuve a la mitad, ¿no? De todo lo que escuchaba y lo que me gustaba, como que nunca estuve de un lado o del otro. En eso terminó convirtiéndose como que ya mi proyecto solista ya después de dejar como que los bandas de covers o las bandas de norteño. Y como nunca hubo una cerradez en cuanto a la música, pues justo terminó siendo como que eso mi proyecto al final del día. Y hasta el día de hoy sigue siendo eso, como que todo lo que escucho termina, yo termino agarrando algo para lo que a mí me gusta, que me gustaría que sonara o sí, para mi universo musical, por así decirlo. Ensenada, básicamente, empieza como una historia de, pues bueno, estamos pasando algo dos personas y de repente nada más porque si alguien se va, pues. El momento en el que escribí esa canción fue como un momento de ilusión de conocer a alguien y decir, ok, esta persona me hace sentir cool y todo, pero pues es una persona que está lejos, o sea, es bien confuso, pues. No sé, lejos de agüitarme como que me frustra y, pero todo bien. Solo miraba hacia el cielo, bajé vista, y que fue lo que vi. Algo en las tornas a ti bailando, y que feliz fui. Te quiero tanto, te quiero tanto, te quiero tanto. Que no puedo ni dejar de pensar que siento algo y es por ti esta vez, por ti esta vez. Yo abrázame, y dime que no te quieres ir. Ser sincero es lo que quiero y ense nada diferente fue. Quisiera subir al cerro de Chihuahua, el frío se alocé. Ver las estrellas con mis amigos y tú esta vez. Ay, Fighter Minkón. Oh, 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 oh O sea, sí, sí pienso en lo que pudieran sentir las demás personas, pero más por mera ansiedad, no por, no por una ambición, no es, no, o sea, sí, a veces sí pienso como también en que pues soy un músico y me gusta mucho mi trabajo y también me gusta impresionar, ¿no? Me gusta que alguien escuche lo que yo hago y se quede de, ok, eso me gusta o que llames atención, pero ya como que hacerle sentir tal o de plano como que, sí, no sé, yo lo siento más como limitar, porque realmente creo que cualquier persona pudiera sentir lo que sea con mi música, independientemente de lo que yo quisiera que sintieran. Y estoy muy contento con que haga sentir lo que sea, pero que haga sentir algo. Los planetas se alinearon pa' que pudieras necer. Me dijo un pastor por africano, visiones vas a tener. Tenía solo doce años, no lo supe comprender. Y tal vez tenga un gran poder, pero mi ego no es tan grande como pa' poder creer. Lo que pasa, a qué vine, o qué voy a hacer. No quisiera que me extrañe, si no me querían ayer. No quisiera que me extrañe, si no me querían ayer. Si un día muero, no me extrañe, si no me querían ayer. Si un día muero, no me extrañas, si no me querías ayer. Ayer me dijo mi padre, tienes cosas que aprender. Ya no tienes propia imagen, solo sirve pa' vender. Pero lo que él no sabe, es que no importa también. Porque aunque mil años pasen, yo no lo podré entender. Y tal vez no deba estar bien, pues no soy persona grande como pa' poder saber. Lo que pasa, a qué vine, o qué voy a hacer. No quisiera que me extrañe, si no me querían ayer. No quisiera que me extrañe, si no me querían ayer. Si un día muero, no me extrañas, si no me querían ayer. Pues de entrada la música me dio muchas cosas que pudiera decir que no pedí, pero... Entrada me dio un poco más de conciencia, que considero un lujo la verdad también en estos tiempos. Pero me dio tiempo, sin la música, pues yo ahorita no estaría sentado aquí. ¿Qué sería de mí sin la música? Es que hay muchas posibilidades. ¿Qué sería de mí sin la música? Pudiera ser un arquitecto.